3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como uno, hablando del partido que hemos jugado ayer de liga contra Getafe y que hemos ganado por un gol a cero con un Lamín Jamal y Lewandowski estelares el Super Barça de Flick lleva una cifra de nada más y nada menos que de 7 victorias en 7 partidos líder destacado a 4 puntos de Real Madrid que no deja de trincar en la liga vamos primero a escuchar lo que ha dicho Jules Koundé que ha jugado otro partidazo ayer nada más terminar el partido contra Getafe vamos a por ello quizá habéis sufrido más de lo esperado buenas noches bueno, sufrido, no sé aparte de los 5-10 minutos que es normal porque cuando solo ganas 1-0 el equipo enfrente lo ve posible, así que aprieta un poco más pero creo que hemos hecho un partido un buen partido, lo hemos controlado hemos tenido las ocasiones para marcar más goles pero hoy no hemos acertado hablabas del acierto habéis tenido ocasiones claras pero hoy la pelota no quería entrar sí, bueno, a veces pasa no se puede ganar los partidos siempre con muchos goles de diferencia creo que lo importante es que hemos generado ocasiones otra vez y bueno, nos llevamos 3 puntos que el Getafe siempre es un equipo difícil de manejar Jules, por poner un pero sí que es verdad que os ha costado quizá encontrar espacios sentidos cómodos en algunas fases del juego sí, 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 creo que bueno sí, igual nos ha costado un poco más que lo habitual pero al final creo que las ocasiones realmente las tenemos para para sentenciar el partido antes supongo que hoy en la victoria ya se acordáis de una persona ¿no? de Ter Stegen sí, claro bueno, es una pena la lesión de Mar va a estar fuera mucho tiempo pero bueno nosotros vamos a a hacer lo que tenemos que hacer y bueno Mar siempre está con nosotros la última Jules, ¿qué tiene Hansi Flick? que parece que que ha encontrado tanta sintonía en el equipo juegue quien juegue bueno, creo que lo hemos hablado es un entrenador que tiene muy claro cómo jugar lo estamos entendiendo bien el equipo está disfrutando del entrenamiento en los partidos también nos sentimos cómodos y bueno es un míster que es muy exigente y creo que que nos va bien gracias, enhorabuena gracias y ahora vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Valde nada más terminar el encuentro vamos a por ello sí, estamos ya con Valde jugador del Barça después de este partido justo hablaba ahora con algunos de tus compañeros sobre esa última jugada de Borja Mayoral que os ha puesto en apretes yo creo que por un momento se os han visto preocupados ¿qué tal? buenas noches todo bien, todo bien sí, al final la última ocasión ha sido un susto un susto grande pero bueno hemos tenido la suerte que no ha podido entrar el balón y al final nos llevamos los tres puntos el Getafe juega muy compacto y da la sensación que hoy sí os ha puesto al menos un poco las cosas difíciles porque os costaba encontrar espacios ¿no? no os dejaba hacer vuestro juego que habitualmente vemos sí, al final es un equipo más defensivo un equipo que hace su juego pero bueno sabemos que teníamos un partido así desde el principio lo sabíamos hemos hecho nuestro juego intentar cansarlos hasta que tuviéramos la ocasión y al final hemos podido marcar 7 de 7 se dice pronto sí, al final yo creo que no hemos tenido hemos tenido el mejor inicio que se puede tener y bueno continuar así que es lo más importante ¿cuál crees que es Valde la clave de que juegue quien juegue el equipo se esté entendiendo tan bien? bueno yo creo que es la confianza del equipo cuando tenemos la confianza cuando salen las cosas bien yo creo que es lo más importante y cuando estás con confianza todo sale bien gracias y enhorabuena gracias y esto es lo que ha dicho Hansi Flick en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el Getafe en Montjuic vamos a escucharlo sí, estamos ya con Hansi Flick el entrenador del Barça Hansi ¿cómo te sientes después del partido? otra victoria pero una victoria para la que habéis luchado mucho bueno, me han dicho que es normal contra el Getafe son un equipo muy bueno en la defensa pero lo que tengo que decir es que estoy muy orgulloso han luchado durante 90 minutos 95 y estoy orgulloso de los aficionados también se han dado cuenta que los necesitábamos y ha sido fantástico hoy la bola no quería entrar sí, bueno a veces es así pero hemos tenido una ocasión y ellos han tenido otra y la han perdido ha sido difícil implementar vuestro estilo por qué ha sido tan difícil son muy buenos en defensa son muy compactos y no es fácil a veces no tenemos la velocidad en nuestra combinación y es por eso por lo que pueden cerrarse pero al final hemos marcado el gol que necesitábamos para los 3 puntos y es increíblemente bueno para lo que necesitábamos la mina ha enseñado su cualidad su calidad ¿crees que debe ser protegido? sí, hace cosas muy diferentes y el estadio al estadio le encanta lo puedes sentir en las gradas pero sí es su manera de jugar creo que tienes que proteger a todos los jugadores y para eso están los árbitros en el campo y ojalá que lo haga felicidades gracias os digo una cosa y no voy a exagerar con lo que está haciendo Hansi Flick con un Barça lleno de canteranos y chavales es sin duda el mejor entrenador del mundo ahí lo dejo y ahora se vamos con el temazo principal última hora giro de 180 grados el Barça anuncia por sorpresa esta auténtica bomba con el nuevo portero vamos a por ello pues bien el Barça fue precavido y podría inscribir a Chesney para la Champions el club presentó a dos porteros para la lista A y eso le permite sustituir uno en caso de lesión de larga duración el Barcelona fue precavido cuando presentó a la UEFA los jugadores que iban a disputar la Champions de la 24-25 en cuanto a los porteros inscribió a cuatro Ter Stegen Iñaki Peña hasta Laga y Kochen pero únicamente el alemán y el alicantino forman parte de la lista A los dos del filial forman parte de la B eso le permite inscribir a Chesney para la máxima competición europea si finalmente recalan el Barça en el momento en el que hubiese luz verde el cancerbero polaco podría participar en todas las competiciones si un club no puede contar con los servicios de al menos dos porteros inscritos en la lista A debido a una lesión o enfermedad de larga duración el club en cuestión podrá sustituir temporalmente al portero en cuestión e inscribir a un nuevo portero en cualquier momento durante la temporada y completar el puesto explica la normativa en su artículo 31-14 en la que se empararía la institución que dirige Joan Laporta el texto incluso especifica que la lesión o enfermedad en cuestión debe superar los 30 días en el caso de Ter Stegen aunque no han comunicado oficialmente el tiempo de baja rondará los 8 meses el alemán fue intervenido el pasado lunes de una rotura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha por lo tanto todo indica que esta temporada no volverá a vestirse de corto eso sí en caso de que el internacional alemán acortarse los periodos de recuperación podría regresar a la Champions una vez que el portero lesionado o enfermo esté en condiciones de ser alineado nuevamente podrá retomar su posición en lugar de su sustituto el regreso del portero original debe anunciarse a la administración de la UEFA 24 horas antes del próximo partido en el que deba jugar el portero original detalla la normativa Chesney tiene una dilatada experiencia en la Champions ha participado en dicho torneo con la camiseta del Arsenal la Roma y la Juve ha jugado en un total de 75 compromisos de la máxima competición continental 74 de inicio y han cajado 91 dianas en total la temporada llegó más lejos fue la 2018 2019 con la Juve cuando cayó en cuartos de final contra el Ajax si finalmente Barcelona da el paso y firma a Chesney podrá regresar también a la Champions pues bien como hemos escuchado el club ya tiene todo atado para que Chesney juegue también la Champions League esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre fuerza Hans y Flick y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos